Hasta el momento en Jacona y en Uruapan, en estas 24 horas, han ocurrido hechos de violencia. Por ejemplo, en Jacona, la mañana de ayer viernes, en la colonia Lomas del Pedregal, un joven que condució una motocicleta fue asesinado de al menos dos balazos. Al momento, el llamado finado está en calidad de desconocido. Se supo que vecinos de la colonia en mención reportaron a la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que en la calle Paseo del Disparate, entre Jade y Esmeralda, dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a un joven que también conducía una unidad similar. Rápidamente se movilizaron los elementos de la policía municipal, quienes localizaron al muchacho lesionado tirado a media calle, por lo que pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Enseguida llegaron los paramédicos de Protección Civil quienes intentaron reanimar al agraviado. Sin embargo, las graves lesiones que presentaban le ocasionaron la muerte, por lo que confirmaron su deceso. Tendría unos 20 o 25 años, el cual vestía sudadera gris, con rayas negras, así como pantalón y tenis negros, mismo que presentaba una herida de rostro y otra en la pierna izquierda. En el lugar de los hechos se pudo apreciar que el finado tripuló una motocicleta de marca conocida, color negro con aranja, unidad que terminó tirada unos metros del cuerpo, por lo que el perímetro fue acordonado. Posteriormente, los agentes de la USPEC se encargaron de efectuar la recolección de indicios y testimonios para integrar la correspondiente carpeta de investigación. Nos vamos a Uruguapa. Esto ocurrió antier jueves, donde un peatón fue ultimado a balazos en la colonia El Colorín, ubicada en esa ciudad. Los homicidas escaparon, según indicaron contactos allegados a la policía. Trascendió que este crimen o asesinato se registró en la calle República del Salvador, cerca de Honduras, justo frente al Templo de la Divina Providencia. Según unas fuentes, unas personas escucharon los disparos y alcanzaron a ver a unos sujetos retirarse rápidamente del lugar. Del asesinado, pues se supo que tenía entre 30 y 35 años. La situación fue alertada al número de emergencias 911. Posteriormente, llegaron los paramédicos a la escena, pero la víctima ya no tenía signos vitales. Los patrulleros locales coronaron el perímetro para proteger los posibles indicios. Agentes de la Fiscalía Regional, apoyados por peritos criminalistas, emprendieron las respectivas investigaciones y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de necropsia de rigor. Fíjense, en 24 horas, hasta el momento, estos dos asesinatos, entre jueves y viernes. Y recordar que el día de ayer, viernes, fue el pico más alto de contagios hasta el momento en Michoacán por COVID-19, por lo cual, pues creen que esto dure hasta el 20 de mayo, agregando otra la situación que se vive en esa entidad como se está viviendo en todo el país. Saludos, compas. 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 ¡Gracias!